Tenemos a Elon Musk y Mark Zuckerberg que dicen estar listos para pelear al estilo UFC. Un congresista republicano propone dar permiso a Biden para utilizar el ejército. Recuerda que aquí las declaraciones de guerra las tiene que autorizar el Congreso. En los Estados Unidos, señores, tenemos a Elon Musk y Mark Zuckerberg que abarcan hoy la atención en las redes sociales porque dicen estar listos para pelear al estilo UFC. Esto muchos pensamos que era una broma, muchos pensamos que era una jodedera, pero no es ni broma ni jodedera. Todo comenzó cuando Elon Musk tuiteó sobre la competencia de meta para Twitter llamada Threads e hizo algunos comentarios sarcásticos sobre cómo Mark gobernaría el mundo. Luego un usuario mencionó que Zuckerberg practica Jiu Jitsu, lo cual despertó el interés de Elon. Y aquí viene lo interesante. Elon retó a Zuckerberg a una pelea en la jaula y Zuckerberg respondió en su historia de Instagram con un mensaje de ubicación. Se ha compartido su ubicación tipo Tiger. Estoy aquí. Ven y búscame. Y entonces ahora están hablando de una pelea en Las Vegas, en un octágono estilo UFC con Joey Rogan como árbitro. Fíjate tú, ya hay árbitro y hay de todo. Vamos a ver este primer video. A este. ¿Qué estamos viendo? Que este es Zuckerberg practicando capoeira Jiu Jitsu. Míralo ahí. A veces él coge al otro muchacho por atrás, a veces lo traban a él. Ahí está. Chico, yo no sé. Tú ves que hay gente que no tiene un peso y no sabe ni fajarse. Mira aquí el primero o segundo millonario del mundo y mira, él también practica y se da golpe y mantiene una buena salud física y mental. Tiene buenas piernas. Tiene buenos cuádriceps. Parecidos a los míos. Yo con esas piernas. No sé si sabe dónde estuviera. Entonces, si con esta canilla he llegado lejos, dime tú con esas piernas. Pero bueno, no me quejo. Me han salido muy buenas. Ahí está Zuckerberg en acción. Yo lo que no he visto es videos de Elon Musk en esta faceta. Tú has visto a Elon Musk tirando golpes o todo eso. Yo lo voy a Zuckerberg. En esto, yo soy fanático de Elon Musk. En todo lo que es emprendimiento, en todo lo que es tecnología y todo eso. Bueno, Zuckerberg también tiene lo suyo, pero Zuckerberg es más zurdito. Zuckerberg es más democrático. Aunque ambos han sacado declaraciones. Bueno, viendo el desastre, por dónde va todo. Se han desprendido un poco del extremismo izquierdoso. Pero bueno, en negocio le voy a Elon Musk. Pero arriba el cuadrilátero. Bueno, Zuckerberg tiene años ya de practicar jiu-jitsu, experiencia, etcétera. Dana White. Quien es actual presidente. Un señor, una señora. Un señor que se llama Dana. No sé. Yo no le pondría Dana a un hijo mío. Dana se llama, no Danan, Dana White. Why? ¿Por qué se llama Dana? Actual presidente de UFC dice que habló con ambos anoche. Y que hablan muy en serio sobre la pelea. Míralo. Talking to both Elon and Mark last night. Both guys are absolutely dead serious about this. They both want to do it. Mark Zuckerberg hit me up first and said, is he serious? And I said, I don't know. Let me ask him. I asked him and he said, yeah, I'm dead serious. This would be the biggest fight ever in the history of the world. Bigger than anything that's ever been done. It would break all pay-per-view records. These guys would raise, you know, hundreds of millions of dollars for charity. And, you know, you don't have to be a fight fan to be interested in this fight. You, everybody would want to see it. Bueno, sería la historia, la pelea más vista en el mundo, porque imagínate tú, los dos magnates jóvenes, genios más importantes en el mundo. Pero tú ves que a dónde va el mundo con los demócratas estos en la Casa Blanca. Cuando estaba Trump, ni los coreanos tiraban cuete, los chinos estaban tranquilos, los rusos no habían invadido a nadie. Bueno, tenemos nada más que vamos para donde tenemos dos años a Biden en la Casa Blanca. Y ya no solamente el mundo está, ya hay bases chinas en Cuba, ya Venezuela quiere hacer fábrica de cuetes iraní. No, no, ya tienen hasta internamente aquí en los Estados Unidos los grandes genios de las tecnologías. Ahora quieren darse trompa, galleta, batía de todo. ¿Cuándo viste tú en la historia de Estados Unidos a Einstein fajao con quién, podemos decir? Bueno, toda esa gente que grandes físicos, grandes matemáticos, grandes empresarios, no sé, Henry Fox fajao con Rockefeller. No, 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 señores, los caballeros hablando se entienden. Se ha sido mi política siempre desde la escuela primaria. A veces decía, está bien, me alaste la oreja, está bien, me diste una trompada, está bien, me quitaste la merienda. Pero la fuerza de la palabra siempre vencerá. Y la verdad que vencimos, porque toda la gente que me alaba las orejas, que me daba trompada y eso, el que más lejos ha llegado está de Guarapito. Y yo, que era un niño siempre de la palabra, siempre del buen talante. Bueno, pues soy la persona del Yarey que más lejos ha llegado. Entonces, bueno, parece ser que a la larga tenemos razón los que no vamos por el mundo con la violencia, como Eduardo del Llano ayer, llamando a gente en España para fajarse en un Taco Bell. Esta gente se va a pagar en un cuadrilátero en la vega. Y yo no se lo recomiendo. Y esto, Eduardo del Llano, llamando a gente para darse a Matamacho en un Taco Bell. ¿Qué es eso? Un ángel olor a fritanga llenar. No, mira, estos señores, yo les recomiendo que el horno no está para galletica. Mira lo que le pasó a los millonarios que andaban en el submarino. Tienen el mundo una noticia horrenda para el mundo. Personas con todos los problemas resueltos. Personas con una vida. Ese niño que es el que más me ha dolido a mí. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Arriesgándose. Porque tú sabes cómo empiezan las broncas, pero tú no sabes cómo termina. Una trompada, una batilla, un estrellón. Y de momento es tener un ojo para un lado. Mira cómo nos ha contado nuestro amigo, antes enemigo y actual amigo de este canal. El gran Trujillo. Que se babea, que se le olvidan las cosas. Que se le olvida hasta dónde dejó la niña. Una cosa de esas nos contó fuerte. Y Trujillo está empezando a darse golpe ahora. O sea, le queda mucha carrera por adelante. Y por atrás, bueno, no sé. En fin. Porque igual está con OnlyFans y con todo. Y en todo le va bien. Le va bien el boxeo, le va bien el OnlyFans. Y bueno. Esta gente ahora a darse golpe. Yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo de verdad. Vamos a evitar cualquier cosa. Y qué bonito, qué bien se vería. Que creo que nunca lo han hecho. Mira, una conferencia juntos los dos. Un compartir con todos los jóvenes del mundo. Una historia de vida. Una cosa motivacional. Que hagan las paces. Que hagan un emprendimiento juntos para el bien de la humanidad. ¿Eh? Bueno, bueno. Golpe. Todo a golpe. Todo lo quieren resolver al golpe. No, no, no. Yo, más allá de... De turnar contra mi muro. No quiero... No quiero golpe en la vida. Bueno, ¿dónde estamos? Aquí. Congresista republicano. Estamos en los Estados Unidos. Congresista republicano. Propone dar permiso a Biden para utilizar la fuerza militar y sacar a los chinos de Cuba. ¿Tú te acuerdas lo que hablamos aquí? ¿Eh? Mira, dice el cubano libre de dictadura que quiere ver una pelea en el cuadrilátero de Jayalía. Entre Otaola y Eliezer Ávila. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Tú crees que haya personas? ¿Eh? En vez de ver una entrevista. En vez de ver a Otaola y Eliezer Ávila disfrutando en la carreta de un buen chilindrón. ¿Qué sé yo? Algo. ¿Ves cómo la gente siempre quiere ver sangre? Ver problemas. ¿Tú te imaginas eso? No. No lo vas a ver. Por lo menos por mi parte. No te voy a dar el gusto. Entonces, bueno. Un congresista republicano propone dar permiso a Biden para utilizar el ejército. Recuerda que aquí las declaraciones de guerra las tiene que autorizar el Congreso. Y resulta que los gobiernos de China y Cuba están ya negociando para la construcción de una instalación conjunta en la que van a entrenar militares. Según el diario estadounidense de Wall Street Journal. Ya se sabe de las cuatro o cinco bases espionaje que tienen. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿usted se acuerda? Y yo le pregunto al pueblo de Cuba. ¿Tú te acuerdas lo que te dijimos? ¿Te acuerdas hace ya un mes que se viene hablando de este tema? ¿Que esto no es un juego? Que esto es una cosa seria. Que tú no puedes prestar tu territorio para la instalación de bases militares ofensivas peligrosas para la nación más grande y con el ejército más poderoso del mundo. Siendo tú, tú que presumes de víctima. Ay, de que somos el David contra una isla pequeña. Que esto, que lo otro, pero esa es la pequeña. Tiene un descaro al carajo. Especialmente de las manos de sus comunistas que, bueno, quieren que ahora venga China, que venga Rusia, venga de todo a tomar ventaja posicional para poder atacar, tener ventaja sobre los Estados Unidos. Yo te digo una cosa. Esto está cogiendo un nivel, una temperatura que a mí no me gusta nada. Buque de guerra ruso. Hay, te digo, hay un hay un rucurruco y un racarraca militar que está ocurriendo dentro de Cuba para posicionar a los enemigos de los Estados Unidos contra los Estados Unidos. Que si esto continúa. Yo no dudo, no dudo y lo digo aquí para que conten acta por si dentro de un año o dos sucede algo. Digan, coño, el IES se lo vaticinó. Pueblo de Cuba, pregunte por las bases militares, reclame que su territorio no sea usado para este tipo de amenazas a los Estados Unidos, donde viven sus hijos, donde vive gran parte de su familia, como mismo la gente salía a la calle asustado. Incluso cuando se ha pedido una intervención humanitaria de los cascos azules de la ONU para que los comunistas no mataran a la gente en Cuba. Han dicho no, invasiones, no, 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 nada, las bombas, no sé qué. Pero se quedan calladitos, se quedan calladitos todos esos mismos amorosos cuando van a instalar tecnología militar contra los Estados Unidos. Y te digo algo para que ya cerrar este tema. Si los Estados Unidos sienten o se enteran o tira fotos o el satélite detecta que en serio en Cuba hay tecnología militar, misilística, de espionaje que amenace gravemente la seguridad de los Estados Unidos. Recuerda que ahora está Biden, pero mañana va a estar otro. Y el que sea que esté, cuando la CIA y el Pentágono y toda la agencia de seguridad diga están, están. Usted no se va a enterar de un ataque preventivo. Usted no va a oír el ruido, el ruido porque ni alerta te van a poner. Y eso a mí, honestamente, no me gustaría que sucediera. No me gustaría que sucediera porque los que van a pagar los platos rotos son los cubanos de a pie, muertos de hambre. Sí, pero los cubanos de a pie, muertos de hambre, tienen voz. Tienen voz y tienen piernas y tienen brazos y saben pintar carteles. Hay que exigir. Que Cuba, además de estar en la más profunda visería, no se convierta ahora. En una base, en un contingente. Para que todos los enemigos de los Estados Unidos apunten sus cohetes para acá. No tiene sentido porque Cuba vive de los Estados Unidos, no de China. No de Rusia. Para que tú lo sepas. Como pasó en Granada. Como bien nos comentan aquí. Vamos a poner el video. Los amigos de la comité que piensan que soy demasiado de un dove. Este amendoza es una autorización de usar la fuerza militarizada a Presidente Biden para retirar los asuntos chineses en Cuba. Parte de la compra de China de la compra de Rusia ha sido ellos tomando la propiedad de Rusia y las asuntos chineses en Cuba. Y también ampliando los asuntos. So, like, whereas we didn't really care too much about the Russians having 1960s technology 90 miles south of Florida, we are increasingly concerned and should be a lot more concerned that China right now is functionally turning Cuba into a stationary aircraft carrier right off the coast of Florida. And so I do not offer this authorization to use military force as an as as in any way an effort to spark or provoke war. I loathe war, I stand against war, I try to wind them down when we can. But in this case, I believe giving the president the authority to take out these Chinese assets in Cuba might be the very thing necessary to prevent war, to deter the Chinese from putting this in. And it is amazing to me how much we have allowed the Monroe Doctrine to just atrophy right out from underneath us. We would never have allowed these types of encroachments by China into Latin America, into the Bahamas, the Caribbean, Cuba, if we really cared about the Monroe Doctrine. So while the Foreign Affairs Committee has unfortunately asserted equities here, and I won't, I'll have to withdraw the amendment, I do think we need to have a very serious conversation about what these China, Chinese buildups in Cuba mean. And we cannot view them through the same lens that we viewed Russia's participation in Cuba's military energy. Well, what was it, what was it, what were the commentary of influencers, previsiones, vayas preocupaciones nuestras, they were taking it, 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 and we are seeing already representatives of the American people pedir the use of the force. pedir el uso de la fuerza para evitar claro porque si te empiezas a construir toda la base todo lo medido de la cosa al lado cuando te vienes a dar cuenta te pueden destruir desde ahí mismo así que se pone feo se pone feo el asunto